Música Somos la verdad de un cariño La alegría de un niño De una montaña de amor Somos el balcón de la vida Ilusiones unidas Esos somos Dios Somos pasajeros Con billetes para el cielo Y también esencia Que tiene todo lo de Dios Esos son la vida Mía tú y yo Somos la aventura Una vez hurcando el viento Y vives de estrellas Del cielo cayendo Esos son la vida Mía tú y yo Música 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 Música